Ahora, todavía están aquí en el canal, están en este momento reunidos con la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Promociones Telemaracay, quien es la operadora del canal TBS. Primero se reunieron con nosotros y nos informaron de que el canal no va a ser cerrado, que las instrucciones que ellos traen es que el canal sigue operando, que debemos dirigirnos a Caracas, sus directivos, a tratar de alguna manera de normalizar la situación jurídica con Conatel y de buscar alguna solución que permita que esta decisión de que el canal siga trabajando se mantenga en el tiempo. Imagino que en las próximas reuniones que tendremos con Conatel, ese mecanismo se sabrá. Lo importante y lo trascendente en este momento es que el canal sigue trabajando, muy por el contrario, de que se esperaba que viniera una comisión para cerrar, para bajar el breaker, como se dice, el transmisor. Eso no fue así, la comisión está aquí para informarnos que el canal sigue operando y así será. Por supuesto, los detalles usted los podrá observar posteriormente a través de Noticias Globovisión.